Uno, dos, tres. ¿Marco? ¡Tú! ¡Es usted! ¡Atrápenla! ¡Golpe normal! ¡Sí! ¡Atrápalo, atrápalo! ¿Qué les ha hecho a mis padres? ¡Suéltame, pequeño! ¡Basta! ¡Marco, suelta ya mismo a esa pobre anciana! Oye, ¿te molestas con nosotros? Nosotros intentábamos salvarlos. ¡La dejamos entrar! Ambos son muy groseros. Star, guarda tu ballena mágica. Es un narval. Tú también, Marco. Suelta a la señora Genus. ¡Pero es malvada! ¡Ahora! ¡Esta es la princesa que arruinó mi vida! ¡Eso es, princesa Marco! ¡Te reconozco incluso con tu bonito nuevo corte de cabello! ¿Qué sucede aquí? ¡Esta mujer me ató a una silla e intentó lavarme el cerebro! ¡Eso es una exageración! ¡Su hijo me ha hecho mucho daño y no me iré a ninguna parte hasta que no se haga justicia! ¡Pero si no se va! Entonces, ¿cómo podremos cenar con los Morrison? ¿Quién? ¡Los Morrison son gente muy cool! Estuvimos en la lista de espera durante meses. ¡Esta cena debe ser perfecta! ¡No podemos echarla a perder! ¡Guau! ¡Eso suena demasiado difícil! ¡Resolverás el problema que tienes con la señora Genus de inmediato! ¡Anda!